El diputado Álvaro Ortiz El diputado Álvaro Ortiz ¿Eres el más joven de la legislatura? No, no soy el más joven, soy de los más jóvenes La diputada más joven es Greta de Champotón, Claudette Y ya de ahí voy yo y Emilio Lara Que somos de la misma generación Pero sí, de los más jóvenes del Congreso Y es que hacemos semanas en esto Porque el diputado Álvaro, además del legislador Es presidente, ya lo habríamos mencionado Pero no de voluntad ya tienes... En el Partido Verde ya tengo tres años Cumplí dos años de un interinato Salió el expresidente del partido Cristian Castrobello Y cuando él deja el partido Para enfocarse en la diputación del cuarto distrito Yo asumo esa responsabilidad Culmino ese periodo Y el año pasado En los procesos internos del partido Me elige el consejo político Como el presidente ya formal Ya ahora sí en un periodo mío Y me quedan tres años más Al frente del partido Salvo alguna indicación Alguna cuestión Que el partido lo marque Que nos pida solicitar licencia Lo haríamos Para enfocarnos al tema del distrito Pero mientras tanto Hemos estado trabajando fuerte En el distrito y en el partido también ¿O alguna aspiración también? Pues bueno Creo que las aspiraciones políticas Siempre están ahí Pero creo que los tiempos Siempre son importantes respetarlos Hoy pues le puedo decir Que tengo apenas tres meses Como diputado del distrito Y lo único en lo que estoy pensando Es en dar buenos resultados A los ciudadanos del cuarto distrito Digo, inherente al cargo De presidente del partido También es diputado Ya hemos hecho frases en esto Ya no es como antes O como lo veías tú antes ¿Cómo ves ahora? Y bueno, ya que además No solo lo ves Sino lo estás viviendo Como diputado Bueno, sin duda La política ha cambiado La política ha cambiado De muchas maneras Y de muchas formas Hoy Creo que aspirar O pensar En llegar a un cargo público Pues No genera Ni garantiza Ni aporta absolutamente nada Hoy se necesita Trabajo de campo Trabajo de calle Se necesita Estar cerca de la gente Se necesita Conocer las demandas Las necesidades Pero se necesita Trabajar Los ciudadanos Demandan más que nunca Resultados Exigen Más que nunca Resultados Y eso Al final del día Yo como joven Pues lo veo Muy bien Lo veo mucho mejor El nivel de competitividad Es muchísimo más alto La exigencia Es mayor La responsabilidad Que uno tiene que tener Es mucho mayor El compromiso Es mayor Entonces eso De alguna manera Garantiza que los políticos O que la gente Que está buscando Un cargo público Sea porque de verdad Quiera Y sea porque de verdad Le guste Y no por algún Interés particular Como es En muchas ocasiones Entonces Al final del día Creo que Lo que demanda La sociedad Es lo que nosotros Tenemos A lo que nosotros Tenemos que responder A quienes nosotros Nos debemos Y eso es lo que Tenemos muy claro Al menos Álvaro Ortiz Lo tiene muy claro Ser un político Cercano a la gente Un diputado Cercano a la gente Amigo Como digo yo Y pues bueno Al final del día El tiempo Es quien va Definiendo El futuro Desde luego Que las acciones Nosotros las tenemos Que hacer Las decisiones Nosotros las tenemos Que tomar Y buscar Eso Que como joven Vayamos por ese Buen camino Afortunadamente Me dieron la oportunidad De ser Candidato a diputado El partido Me dio la oportunidad De ser candidato a diputado Y gracias a la confianza Y al respaldo De los ciudadanos Del cuarto distrito Pues hoy Tengo esa honrosa Responsabilidad Responsabilidad Que asumo Pues con Con mucha interesa Con mucha Responsabilidad Vale la redundancia Y es una cuestión Yo siempre lo he dicho Jorge Es una cuestión Personal De fondo De anhelos De sueños De metas De objetivos Personales Y lo que queremos Hacer es un gran Trabajo En favor de los Campechanos Y cuál es Cuál es la expectativa Cuál es el futuro O cuál es la meta A través del partido Verde Porque queremos Hacer énfasis en esto Este El partido verde O tú eres diputado A través de una alianza Que se hizo entre el PRI Y el partido verde Y el partido verde Y el nuevo alianza Llegaste al congreso Desde los pocos diputados Y desde el principio De Campeche Que está por Este En la medida Relativa Por una Directa ¿Cuál es la expectativa El partido verde Continuará en esta alianza En este caso Con el partido De revolución O cuáles son Los objetivos? Bueno Creo que son Sin duda Tiempos Los que van definiendo El tema de las alianzas Y conforme se van acercando Los tiempos electorales Pues también se van definiendo Las alianzas ¿No? Lo que sí te puedo comentar Porque es que en Campeche Hemos tenido Pues muy buena relación No solamente de trabajo Sino una relación Perdón No solamente electoral Sino una relación De trabajo Legislativo De trabajo Incluso de campo En algunas acciones Que hemos emprendido juntos Y al final Yo quiero primero Comentarte que El verde En Campeche Tiene un reto Muy importante Que es la recuperación Del registro Desafortunadamente En esta elección pasada En una elección atípica Porque también hay que decirlo No logramos la meta De los votos Para mantener el registro A nivel local Si lo hizo el partido A nivel nacional Por lo que El verde Tiene la oportunidad En Campeche De seguirse manteniendo Como un partido político Dado que el registro nacional Se conserva Distinto a lo que pasó Con Nueva Alianza Ellos pierden El registro federal Y solicitan su registro Como partido político Local aquí Porque ellos tenían Una muy buena estructura Ahí con el tema De los maestros ¿No? Entonces nosotros Nosotros el primer reto Es precisamente ese Reestructurar ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero Decirle que yo me acerqué Al partido verde Por la ideología Del partido Por ser afín Al cuidado A la protección Del medio ambiente Al respeto A los seres vivos Desde luego Que tiene también Plataforma política Importante En materia de salud En materia de educación Temas de seguridad Temas de familia Cultura Y estas son las cuestiones Que a mí me llamaron La atención del verde Y por eso me decidí A participar En el partido verde Entonces ahora El reto Es recuperar ese registro Estamos próximos A iniciar un proceso De reestructuración En todo el estado Vamos a buscar Conformar comités Municipales Que existen Pero renovarlos Cambiarlos Dar la oportunidad De gente nueva Hay muchos jóvenes Valiosos en el interior Del estado Que han participado En el verde Y que demandan Y necesitan Una oportunidad Y vamos a apostarle A eso Jorge Vamos a apostarle A darle Más espacios A los jóvenes La fortaleza Del partido verde Aquí en Capeche Son ellos Son los jóvenes Y pues bueno Afortunadamente Soy prueba De que se nos da La oportunidad Y hay que seguir Dando oportunidades Para que cada vez Más jóvenes participen Definición De una posible Alianza futura Creo que falta Un poco de tiempo Pero sí Decirte que nosotros Estaremos haciendo Un trabajo fuerte Para fortalecer A nuestro partido Para ganar Más adeptos Para tener Más militancia Para que haya Más gente participando Y esto es una cuestión De que Con trabajo Diario Todos los días Como se tiene que hacer La política Estoy seguro Que vamos a Hacer un muy buen trabajo Hay muchos movimientos A nivel federal Hay muchos Coqueteos De unos partidos Con otros A nivel federal Pero creo que Son un producto De la misma naturaleza De lo que inicia De este nuevo proceso Político que inicia El cambio En el gobierno federal Los cambios En algunos gobiernos Estatales El tema Del control Que tiene Un grupo En específico En accionado Y en las cámaras Hace que Que la política Hoy sea diferente Y pues bueno Tenemos nosotros Sin duda La ilusión De sacar adelante El partido De hacer que el partido Crezca en Campeche Y desde luego Que pues bueno Dar muy buenos resultados Para que la gente De Campeche Crea y confíe En el partido Verónico Cierto Es cierto Que falta Un tres años Para un próximo Proceso electoral Es cierto también Que la política Ha cambiado Y pues bueno Antes se decía Que el que se moviera Antes de tiempo No salía en la foto Ahora Ahora Pues aquí se mueve Desde mucho antes Y el comentario Viene a colación Porque pues al menos En Campeche Ya empezaron A moverse Ya vimos Semanas pasadas Al ex senador Raúl Pozos Al ex comisionado De seguridad Renato Sales No hablando De las miraciones Pero diciendo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En el caso De Alba ¿Cómo se ve Dentro de tres años? Bueno pues Trabajando En mi distrito Seguimos Seguimos trabajando Como lo comentaba Creo que Uno Como joven Debe ser Muy consciente Mi madre Que es lo más sagrado Que tengo en esta vida Siempre me lo dice Los pies Siempre bien sobre la tierra Y paso a paso Paso a pasito Trabajar fuerte Darle Todo a los ciudadanos Todo Todo en esta Encomienda En esta responsabilidad Y al final del día El día de mañana Pues uno puede tener Aspiraciones Pero Los espacios Los dan Primero Las plataformas políticas Que uno representa Y segundo Los ciudadanos Entonces Sin duda Estaremos trabajando fuerte Vamos a trabajar fuerte En el distrito Quiero ser El mejor diputado Que haya tenido Este distrito Y pues bueno Para eso Vamos a trabajar Y respecto De los otros personajes De la política Campechana Que comentas Pues bueno Es gente De experiencia Es gente que ha Trabajado En diferentes responsabilidades Y creo que es Natural Y válido Aspirar Creo que es natural Y válido Manifestar Las aspiraciones Pero como comentábamos Hace un rato Jorge Hoy no basta Solamente con aspirar Si no hay que demostrar El trabajo En la calle En el campo Con los ciudadanos Y no podemos Olvidarnos De que pues También hay Otros políticos Otros actores Que siguen Trabajando Que siguen Buscando Oportunidades Que siguen Buscando Mejoras Para la gente De Campeche Está el caso De dos jóvenes De Cristian Castro Bello Y de Jorge Chanona Igual ellos Han estado Trabajando fuerte Cristian Salido de las filas Del partido Es dirigente Del partido Luego fue Diputado Local del distrito Le dieron Una encomienda En la sede Sol Hizo un muy buen Trabajo En la sede Sol También Aquí En la delegación Federal Y pues es Más nombres De las personas Que a futuro Uno podría ver Sin duda Destacando Aquí en Campeche Yo soy un joven De 28 años Creo que En este proceso Y en esta vida Vamos aprendiendo Todos los días Afortunadamente Hoy me toca Platicar Con una persona Que le sabe La política Bastante bien Seguramente mejor Que yo Y pues eso También a nosotros Y a mí Personalmente Me fortalece Así que Pues una vez más Le agradezco Don Jorge El espacio De poder platicar Aquí con usted Y al final del día Creo que hay que ser Conscientes Maduros Muy responsables Y hablarle a la gente Con la verdad Siempre hablarle a la gente Con la verdad Siempre Demostrar y hacer Lo que está En tus manos Hacer Y ser sincero Creo que eso es algo Que la gente Reconoce mucho Ser sincero A la hora También de compartir Las aspiraciones Ser sincero Y por eso Hoy te comento Que estoy enfocado Primero En dar muy buenos Resultados En mi distrito En hacer un muy buen Papel como diputado Tenemos varias Iniciativas Que vamos a impulsar Una que ya impulsamos Que afortunadamente Aprobar a mis compañeros En el congreso Que fue la de los permisos Laborales para los padres De familia Y seguimos trabajando Vamos a seguir trabajando Fuerte En la calle Que es donde más Nos gusta estar Con los programas Que hemos llevado A las colonias Como la estación De la salud Como las campañas De descacharización El impulso al deporte Que hemos estado haciendo Vamos a comenzar Ahora con una nueva Dinámica De conversatorios ciudadanos Le vamos a llevar Le vamos a A llamar Espacios ciudadanos Para acercarnos A la gente A platicar Cuáles son las necesidades Los problemas Las demandas Las propuestas Que hay también Y poco a poco Ir haciendo este trabajo De la mano Con los vecinos Del cuarto distrito De la mano Con la gente Porque es así La única manera En la que la política Se puede hacer efectiva Bueno pues ahí está Diputado Álvaro Ortiz Y así rapidito Antes de que se nos acabe El tiempo ¿Cómo definirías El Congreso del Estado En estos momentos? Es un Congreso Diferente a los anteriores Con más representatividad De unos y otros Más respondón Un poco Más polémico Y esto Yo supongo Que representa más trabajo Para los senadores Mucho más trabajo Sin duda Es un Congreso diferente He tenido yo La oportunidad De platicar Con gente Que estuvo Antes en el Congreso Exdiputados Expresidentes Del Congreso Y todos Han llegado A la conclusión De que es una Es un Congreso Distinto Es un Congreso Diferente Por la pluralidad Que hay dentro El Congreso Creo que Los primeros meses Fueron La bienvenida Creo que fueron Meses ríspidos Conforme pasan Los días Vamos agarrando Muchísima más confianza A la hora de debatir Vamos entendiendo Mejor la dinámica Del proceso legislativo Y me incluyo E incluyo A mis 34 Compañeros diputados Porque al final del día Creo que solamente dos Habían tenido ya la oportunidad De ser diputados Anteriormente O tres Y los demás Pues son nuevos Y estamos De alguna manera Pues llegando Aterrizando A este nuevo proceso Fue un Primer periodo De sesiones Bastante polémico Por las discusiones Que se suscitaron En el Congreso Y Concluimos A fin de año Precisamente Con esa enseñanza Lo que nos dejó Ese primer periodo De sesiones Desde luego Que coincidimos Todos los diputados En la plática En la plática De fuera En la plática De cuando sales Del Congreso Y platicas Con todos tus compañeros Como compañeros Como amigos Como campechanos Como siempre ha sido Si coincidimos En que En que se tiene Que trabajar mucho Para elevar El nivel del debate Desde luego Que buscar Resaltar Siempre Argumentos Siempre propuestas Siempre Cuestiones de fondo Y no Buscar Amarillismo O buscar Politizar Temas Que no deben De politizarse Porque eso también Es una irresponsabilidad Y Esperemos Esperemos De mi parte Créanme Que estamos Haciendo todo lo posible Para hacer un trabajo Digno Para que En el Congreso Representemos A los ciudadanos Del distrito Y no Se vuelva Como en muchas ocasiones Lo comentaban Los ciudadanos Que era Un ring de pelea Entonces hay que Trabajar mucho Para cambiar Esa percepción Y creo que es una cuestión Que si cada diputado Hace lo que le toca Sin duda El mensaje A los ciudadanos Será Completamente distinto El niño Amigos de Cauce Es el Diputado Álvaro Rodríguez Azar Presidente Además Presidente Del Partido Verde De México En Campeche Que agradecemos Su presencia Aquí con nosotros Nos despedimos